Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Hoy tenemos tiempo Y tal vez mañana Ya no llegue la ocasión No me dirás de tu vida No, no, no te diré de la mía Hay que ser sinceros Y hacer desde luego Lo que manda el corazón Me gustas tú Te gusto yo Ya que otra cosa esperamos Y no es justo que nosotros que sabemos amar Pero damos la oportunidad Hay que vivir el momento Que, que nos importa el pasado Hoy tenemos tiempo Y tal vez mañana Ya, ya no llegue la ocasión Me gustas tú Te gusto yo ¿A qué otra cosa esperamos? Y no es justo que nosotros que sabemos amar Pero damos la oportunidad Pero damos la oportunidad Mamacita de mi vida Mamacita de mi vida No, 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 no No llegue la ocasión Mamá Ya no llegue la ocasión No, 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 no Eh, eh Mamá 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 ¡Gracias!